el mañanero por un día. Es así, don Alexander Corleone, es el mañanero por un día. Buenos días, buenos días, gracias a todo el público que nos sigue a través de la bacana ciento cinco punto siete y a través de las redes sociales a nivel mundial. Mi nombre es Alexander Corleone y esto es mañanero por un día. Señores, estoy muy contento, muy feliz, la gente se ha volcado, en comentarios positivos sobre lo que estamos haciendo, Manolo. Qué bueno, qué bueno. La gente está activa en las redes. Yes. Preguntándome, ¿Cuándo es tu próximo show? El próximo show es el viernes trece, viernes trece. Oye, qué día. Oye, qué día. Viernes trece de marzo en el Comedy Club. Vamos a estar haciendo el espectáculo de humor el nuevo, el viejo y la cocha. Ahí va a estar Orlando Holguín, Natalito la cocha, Wilson Cabral, que el feo, y por supuesto, Alexander Corleone, viernes trece de marzo en el Comedy Club. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Bien. Vamos a hablar sobre cine, porque ustedes saben que el próximo domingo, domingo nueve de febrero, se celebra la nonagésima segunda entrega de los premios de la academia. Yeah. Doblado al español, es la entrega número noventa y dos de los premios Oscar. Ah, sí. Este domingo que viene. Sí, ahora el domingo. Este. Sí, 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 sí. Ah, pero mira, precisamente ahora mismo hay un congreso de cine en el país. Sí, sí. Un congreso de cine dominicano. Muy bien, muy bien. Muy bien. Qué bueno. Fainar ha dado sus resultados. Sí, 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 sí. Tú lo compras boleta ahí, pero. Pero para los que sí la compran. No, ahí es que yo la compro. Tú. En el único sitio. Tú. En el único sitio que la compro. Yo soy Fainar. No, pero cuando tú compras la boleta, llaman a su vaya. Pa' ver si está todo bien. Mano Larch. Te llamo Mano Larch. Bueno, el caso es que como conocedor, degustador, amante del cine, a mí siempre me ha fascinado el asunto del doblaje. Ah, sí. El doblaje de la película. No sé si ustedes saben que en España, cada película que llega a España, por ley, debe ser doblada al español de allá para poder proyectarse en la sala de cine. Y yo me puse a imaginarme, ¿y qué pasaría si por ley nosotros tuviéramos eso? Que la película sea doblada al español dominicano. Bueno. Mira, tú sabes que a Irving, a Robertico y a Bolí les gustaba mucho el doblaje. Sí. Mira, y ellos se lo saben contigo el chiste. Mira que misterio. Cada uno de ellos se lo sabe contigo. Qué cosa esta. Ey, como tú vamos a punta cana ahora. Ay, tío. Por eso. Bueno, el doblaje. Y ya no, ya no. No, ya. Nunca, nunca. Yo me voy a insustir título. El subtítulo es más fiel al idioma original. Por eso yo traje hoy frases de películas en sus diferentes doblajes. Uy. Ok. Frases de películas en sus diferentes doblajes. Y para eso traje cinco películas icónicas del cine mundial. Oh, pero bien. Y vamos a arrancar con 1972, el padrino, conocida, ¿verdad? Claro, claro. Cuando el padrino don Vito Corleone llama a uno de sus súbditos y le dice, en su idioma original, español latino, le dice, te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar. Así le dijo. Sí. Te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar. ¿Qué sucede? Cuando llegue España a la película, cambió. Ajá. Sí, porque allá le dijeron, no te hagas el pasado de listo conmigo, ¿eh? Joder. Tengo algo entre manos que sé que te encantaría, chaval. Pero más largo. Si no, en el mismo tiempo. Pero más largo. No, entonces lo dice rapidísimo. Claro. Tengo algo entre manos, tío, que te va a encantar. A ver, que no lo dice rapidísimo. ¿Qué ocurriría si eso hubiese sido doblado al dominicano? Ahí. Al español dominicano. ¿Cómo? Él lo hubiese dicho, Manín, hay quinientos y un picapollo, le damos. Te sube ahí. Esa es la que hay. Tú lo haces con eso. Arrollemos ahí. Yo no entiendo por qué aquí el soborno empieza con quinientos y un picapollo. Ese es el intro. Ese es el intro. Ver, habla con el pulado, que te tiene una cosita para que haga una cosa. Y yo también. Dí que sí, llévate de mí. Y tú le dices, tato, y ya. De 1985 años, que nace Ivón Peralta, ahí te ayudé. Te ayudé ahí. Descarado. Era un chimapa ya, pero le dice a Sarah Connor y al otro tipo, le dice, en su idioma original, le dice, hasta la vista, baby. Eso le dijo. Sí, sí, sí. Hasta la vista, baby. Icónica frase. Sí, claro. Cuando llegue a España, cambió. La misma frase, que está en español ya. Ya está en español. Pero allá le pusieron, epa tío, no vayáis a moverte, que vengo en menos de lo que canta un gallo. Vale, guapo. O sea, me voy, pero volveré. Arnold, coge esta cara y este cuerpo, y esa vocecita y Romeo, pues le va. Vale, guapo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fliparás en colores cuando vuelva. ¿Qué hubiera pasado si eso se dobla al español dominicano? El tipo le dice, varón, dé su loquera, y mejor lo de ahí, nos vemos en Marte. Ya. Ya. Porque el dominicano, cuando hace una frase de impacto, la termina con otra frase corta, así. Ya, me quité. O sea, yo entiendo por qué. Tiene su coletilla ahí. Es para ser regalta. Es como una vaina que tiene, es que somos únicos. Y ya. Y ya. Va a seguir. Te solté. Nos vamos ahora a Sherlock Holmes, 1989. Cuando él le dice, afamado, investigador, cuando él le dice a su compañero una frase icónica, le dice, elemental, mi querido Watson. ¿Así le dice? Simple. Elemental, mi querido Watson. Ah, no, cuando llegue a España cambió. Oh. Sí. Cuando llegue a España, el tipo le dijo, Watson, ¿te vas a poner bruto ahora? Joder. Por supuesto que desde luego que sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué hubiese pasado si llega al doblaje en español dominicano? El tipo le dice, nunca in happy, siempre happy. Le llega a ti. No, no, no. Está claro. Está claro de qué, lo que, con qué, lo que. Puedo decir, la luz. Ya. Ya. Persuade of Happiness. Afamada película, premiada con Will Smith en Busca de la Felicidad. Sí. Del 2006. Cuando él está con su hijo en la cancha de basquetbol, él está con su hijo, le dice algo como que lo hiere, hiere los sentimientos del muchachito porque le prohíbe algo. Ahí él reflexiona. Y él le dice, en su idioma original, él le dice, no permitas que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Oye, qué lindo. Qué bello. No permitas que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Cuando llegue a España, eso cambió. ¿Qué? En España él le dijo, venga, chaval, no permitas que nadie te diga que no puedes. ¿Has entendido? El niño le dice, ¿puedo comprar un helado? No, no puedes. Pero tú dijiste que no, que no puedes. Él te habló, él te habló. Calle la boca, hijo de su papá. Pero es a partir de mañana, tío. Si hubiese sido doblado al español dominicano, el tipo, el chamaco le dice al hijo, menor, no te dejes tu yis, que tú sabes que la maldad anda. Claro. La maldad, cualquier vaina, tú le das un peñonazo y te embalas. Y viene donde mí. Que yo resuelvo. Yo tengo lo de la fianza, como dice mi abuelo. No, corra, yo tengo poco, pero la fianza está. Y por último, la última frase, yo lo quise hacer como una escena completa, que es de Rocky, de 1976, Rocky Balboa. Cuando él tiene la pelea con Apolo Creed allá, ¿no? En la pelea, ¿qué pasa? Que Rocky tuerce la boca, y esto en el idioma original, ¿no? Él tuerce la boca y empieza a llamar a la mujer. ¡Adriana! ¡Adriana! La muchacha no puede pasar, no puede subir al tipo Lado Inbaro. No puede subir al ring, qué sé yo qué. Y ella le bocea, Rocky, Rocky. Y entonces dice el narrador, señoras y señores, ha sido un extraordinario combate entre el campeón actual, Apolo Creed, y el novato, Rocky Balboa. Increíble, el ganador es por la mínima, Apolo Creed. Y todo el mundo, ¡ah! La bulla. La bulla. Entonces la tipa logra subir. Cuando ella sube, el tipo con la boca torcida le dice, mi amor, no pude, no pude ganar, lo siento. Ella le dice, no importa, papi, para mí tú eres el vencedor. Eso en su idioma original. Claro, claro. ¿Qué pasó cuando llegó España a la película? ¿Qué pasó? No, una loquera. Eso fue una loquera porque él, igual, tuerce la boca porque no cambia al personaje, lo que cambia en la voz. Tuerce la boca. Rocky. Rocky. Dice la otra. Adriana, Adriana. Estoy yo tratando de subir, la muchacha tratando de subir. Entonces el tipo dice, señoras y señores, esto ha sido un combate sin cuartel. A Rocky le han dado hasta con el cubo del agua y se ha definido por un estrecho margen, dando como ganador al morenazo, Apolo Creed. La bulla. La mujer logra subir. El tipo le dice, ay, hombre, me han abimbado, cariño, me han abimbado. Ella le dice, no te preocupes que lo importante es que tú sigues siendo el campeón. Y entonces la canción. Ah, sí, sí. Con la que uno corre, con la que uno corre. ¿Qué pasa? Esa canción es muy bien, con la que uno corre. Es verdad. Empecé a imaginarme qué hubiera pasado si hubiese sido doblada al español dominicano. Lo primero es que Rocky no lo hubiese llamado por su nombre. Rocky la llama porque como ellos se llaman personales. Él le dice, mami, mami. Ay, me dié, mami, me dié. Y entonces la tipa lo llama también. No dice que Rocky le dice, pololo. Ay, pololo, te me dié, te me dié el duro. Y entonces está el narrador que dice, señores, señores, qué bonita, qué bonita está la pelea. Quítense del medio. ¿Qué ahí viene? Ahí viene el resultado. Ay, ¿ganó el moreno? No, pero así no. Entonces la mujer logra subir, logra subir al ring. Y entonces le dice, ay, yo te dije, pololo, te dije que no peleara, que tú tenías anemia. Tú tenías anemia, te pudiste a pelear con este hombre, por Dios. Pero no te preocupes. No te preocupes que lo importante no es que ganó, perdé. Lo importante es que no sepan, esto es el Mario muy azaroso. Le da otro a un país, se va con el modelo. Y ahí la canción. Panana, panana. Gracias, Alessandre. Alessandre, me recuerda la pelea de este muchacho que era muy famoso, boxeador dominicano. Miguel Montilla. No, 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 el otro que siempre perdía, el Ítalo. Ítalo Cruz. En una de sus peleas que se dieron un locado. Y tenía una novia. Y la novia muere, como le dijo. Dime, dime, ¿qué te pareció? Dice, tranquilo, tranquilo, que hoy hay que pagar la casa. Él hace broma con sus peleas. Una vez yo le pregunté, lo peor que le fue en una pelea. Dice, una vez me dieron una salsa tan grande. Cuando me están apiando del ring y me están cargando, yo pregunté, ¿a qué hora es la pelea? Pero ya tú peleaste, dicen, ¿y quién ganó? Tú dices, los jueces están vendidos. Fue por lo caos. Él le prohibía a su familia ir a verlo. Hermanos, redes sociales. Alexander Corleone, pueden seguirme, verán todos los referentes al próximo show. Viernes 13, viernes 13 de marzo en el Comedy Club RD. Viernes con su flor de libertad para que se den sus ramalazos. Le doble de libertad para que se den sus ramalazos.